... Cuenta la leyenda que en el siglo I, justo después de la muerte de Jesús, un barco lleno de refugiados de Tierra Santa llegó al sur de Francia. Al parecer, en dicho grupo se encontraban algunos de los seguidores más cercanos de Jesús. Lázaro, a quien Jesús resucitó de entre los muertos, y la prostituta arrepentida María Magdalena. Pero, ¿qué ocurriría si les dijéramos que ahí no acaba la historia? ¿Qué ocurriría si les dijéramos que hay quien piensa que María Magdalena no era una prostituta arrepentida, sino la mujer de Jesús y la madre de su hijo? Que hay una línea de sangre que sobrevivió. Que la verdad fue ocultada por la iglesia, pero transmitida por una sociedad secreta, de la que formaba parte Leonardo da Vinci. Y que éste codificó la verdad en algunos de sus cuadros más famosos. Comprendiendo el código da Vinci, la historia completa. Estas extraordinarias afirmaciones aparecen en un libro de gran éxito de ventas titulado El Código da Vinci. Una novela de misterio que comienza con un asesinato en el Louvre, el famoso museo francés. Desde su presentación, el libro ha capturado la imaginación de millones de personas por todo el mundo y también ha hecho ganar mucho dinero. En el Louvre, algunos operadores turísticos, con iniciativa, ofrecen hasta siete visitas guiadas en torno a Da Vinci. Cuando estamos ante la Virgen de las Rocas de Da Vinci, no paran de hacernos preguntas sobre los códigos secretos del cuadro. Utilizamos el libro para acercar su arte al gran público. Llevamos a los turistas a los escenarios donde se desarrolla la trama, como por ejemplo, al lugar donde asesinan al conservador del museo. En la novela aparece un cadáver cerca de la Yoconda de Da Vinci. Y junto a él, un desconcertante mensaje cifrado. Un mensaje que se aclarará a lo largo de la historia. Hay una persecución por las calles de París y a medida que se desarrolla la trama, una serie de misteriosas pistas revelarán un sorprendente secreto histórico. La verdadera identidad de María Magdalena. Aunque no aparece en el libro, ella es la verdadera protagonista de la novela. Y eso ha despertado un enorme interés, sobre todo entre nuestras visitantes femeninas, que quieren saber quién fue María Magdalena en realidad y cómo ha sido comprendida a lo largo de la historia. Según la novela, María Magdalena, popularmente conocida como la prostituta arrepentida, es la persona más importante del ministerio de Jesús. Y también su mujer y madre de su hijo. El libro es evidentemente ficción. Sin embargo, el autor, en una nota introductoria muy controvertida, afirma que muchos de los datos históricos de la trama son verdaderos. ¿Será cierto? Se han escrito muchos libros en torno a esta teoría. Lo más interesante es que se trata de libros de historia que las librerías no consiguen vender. Y lo que ha ocurrido ahora es que el código da Vinci ha extraído de ellos toda la información y la ha utilizado en otro género. Por lo que hay muchísima gente leyendo sobre estos temas por primera vez. Los críticos dicen que las afirmaciones históricas hechas por el autor son desde cuestionables a descabelladas. Por ejemplo, el libro sugiere que la pirámide en frente del Louvre es un símbolo de la femineidad y la masculinidad sagradas. Asimismo, sostiene que la verdadera identidad de María Magdalena ha sido ocultada a propósito. Que en una conocida capilla de Escocia se pueden encontrar más pistas que demuestran esta teoría. Que el secreto fue ocultado y transmitido por un pequeño grupo que incluía a los descendientes de Jesús y María Magdalena. No tenemos pruebas que lo demuestren. Se pueden sugerir todo tipo de cosas cuando no se dispone de pruebas. No hay ni una sola prueba que lo demuestre. Pero, ¿dónde surgieron estas afirmaciones? Nos disponemos a averiguar si las afirmaciones del libro se corresponden con la realidad. Averiguaremos de dónde las extrajo el autor y examinaremos todas las pruebas. Nuestra investigación nos ha llevado al sur de Francia, a Inglaterra, a Italia, a Jerusalén y a Escocia. Hemos descubierto que no todas las afirmaciones del libro son verdaderas y que algunas de esas afirmaciones ya se habían hecho con anterioridad. Pero hay algunas verdades sorprendentes detrás de la historia de Jesús, de María Magdalena y de Leonardo da Vinci. Es muy probable que Jesús y María Magdalena se conocieran aquí, en el mar de Galilea, donde, de acuerdo con la Biblia, Jesús pasó mucho tiempo predicando. La mayoría de los historiadores creen que María Magdalena era de un pueblo llamado Migdal o Magdala, que ahora está en ruinas y en el que una vez hubo una iglesia en su honor. El lugar está bastante desolado. No hay nada que indique que estuviera casada con Jesús ni que llevara su línea de sangre, como afirma el escritor del código da Vinci. Al principio era muy escéptico, pero cuando empecé a documentarme para escribir el código da Vinci e intenté probar la invalidez de la teoría sobre María Magdalena y la sangre sagrada, empecé a cambiar de opinión. Durante siglos, María Magdalena ha sido representada como una prostituta. Su pelo largo se convirtió en una marca simbolizando la vanidad que, según la leyenda, fue la causa de todos sus problemas. Dan Brown piensa que su imagen se ha falseado. En ninguna parte de la Biblia se dice que María Magdalena fuera prostituta. Y que la iglesia ha permitido que esto suceda para ocultar la verdad sobre su relación con Jesús. ¿Cree que de alguna manera intentaron marginarla y ponerla en entredicho? Creo que sí. Creo que dejaron de lado su relación con Jesús y la representaron como... ¿Como una mujer perdida? Sí, como una mujer perdida, y poder así explicar su presencia. Según su teoría, Jesús no estuvo enamorado de ella, solo intentó ayudarla. Dan Brown es novelista y no especialista en la materia. Sin embargo, puede que su teoría de que María Magdalena no era prostituta es correcta. La creencia más generalizada hoy en día es que María Magdalena era prostituta. Correcto. Pero esa creencia es falsa. No existen hechos que demuestren la teoría tradicional de que María Magdalena era prostituta o una mujer de dudosa reputación. No se dedicaba a la profesión más antigua del mundo, sino que era una de las seguidoras femeninas de Jesús. Era una de las mujeres auxiliares en la misión de Jesús. Eran mujeres que le ayudaban incluso económicamente. ¿Por qué terminaron describiendo a María Magdalena como una prostituta durante casi 2.000 años si no hay pruebas que lo demuestren? Una mujer que viaja con un grupo de hombres no puede ser más que una prostituta. Una mujer promiscua. Este tipo de rumores se debían extender por esas comunidades. Y según Pagels, puede que haya otra razón. Los evangelios del Nuevo Testamento describen a María Magdalena como una mujer poseída por el diablo a la que sanó Jesús. Y desafortunadamente para María Magdalena su historia comienza justo después de la historia de una prostituta a la que Jesús perdona por sus pecados. Sin embargo, es evidente que no se trata de la mujer de la escena anterior. Por tanto, el hecho de que estuviera poseída no significa que María Magdalena fuera promiscua. Tenemos que tener en cuenta lo que eran los demonios en aquella época. No era ciencia ficción. ¿Qué eran? Representaban la enfermedad, el dolor. Y entonces no disponían de la tecnología médica de hoy en día por lo que atribuían todos los males a los demonios. ¿Entonces? ¿Consiguió recuperarse? Sí, se recuperó. Sin embargo, en el año 591 el Papa Gregorio Magno pronunció un sermón de Pascua en el que afirmó que María Magdalena y la prostituta sin nombre eran la misma persona. Antes del siglo VI no hay ninguna conexión entre María Magdalena y la prostituta o pecadora. El Papa Gregorio fue el que confirmó dicha conexión. Algo muy desafortunado. Finalmente el Vaticano corrigió esa declaración pero en 1969 1378 años después. Es increíble que la creencia de que María Magdalena era prostituta haya sobrevivido durante más de un milenio sin existir siquiera una prueba que lo demostrase. Según los expertos con los que hablamos lo peor de todo es que con ello se ha eclipsado información relevante de la Biblia sobre María Magdalena. María Magdalena es una de las santas más importantes de la historia de la Iglesia. Es quizás la seguidora de Jesús de la que más se habla en los evangelios del Nuevo Testamento. Hay ocho listas de las mujeres que viajaban con Jesús y en siete de ellas María Magdalena es la primera que se menciona. Según la Biblia estaba a los pies de la cruz al lado de su madre cuando Jesús murió mientras casi todos los seguidores masculinos de Jesús estaban escondidos. María Magdalena era la discípula más cercana a Jesús. El padre Macbrien piensa que María Magdalena fue uno de los principales apóstoles de Jesús. De haber sido hombre hubiera sido su apóstol clave. Según el Nuevo Testamento cuando Jesús resucitó de entre los muertos se le apareció a María Magdalena primero. fue la primera testigo incluso antes que Pedro lo que indica que fue su apóstol. Pero ¿estaba casada con Jesús? Jesús Hemos venido a Jerusalén para investigar las afirmaciones que aparecen en el bestseller El Código da Vinci según el libro hay leyendas e historias de hace siglos que dicen que Jesús y María Magdalena eran marido y mujer y que incluso tuvieron un hijo No es un tema fácil de abordar entre otras cosas porque hay muy poca información sobre lo que ocurrió aquí en el siglo I y hay interpretaciones muy diversas de los expertos en el tema sin embargo nos hemos propuesto descubrir realmente lo que la Biblia cristiana cuenta sobre Jesús y María Magdalena Evidentemente ella estaba entre los seguidores de Jesús pero lo que no podemos confirmar es que estuviera casada con él porque no se habla de ella como familiar ni nada parecido Preguntamos a los obispos de la conferencia católica estadounidense sobre el matrimonio de Jesús nos dijeron que no había doctrina oficial al respecto pero que la opinión de la iglesia es que no estaba casado porque no lo dicen los evangelios Es cierto que la Biblia no afirma que Jesús estuviera casado pero tampoco afirma que estuviera soltero Preguntamos a todo tipo de historiadores y obtuvimos todo tipo de respuestas Jesús no estaba casado a pesar de que en los últimos 40 años se hayan escrito tantos libros intentando casarlo es como una madre ansiosa por casar a su hijo creo que es perfectamente posible que Jesús estuviera casado era una práctica normal para los hombres judíos y también hubiera sido normal no mencionar que tenía mujer hubiera sido poco común para un rabino no estar casado pero por las pruebas que tenemos me inclino a pensar que era soltero según la tradición cristiana Jesús era soltero ¿hay algún tipo de prueba en la Biblia que indique que Jesús estaba casado o soltero? no ni casado ni soltero ni una cosa ni la otra pero eso no significa que no pudiera haber estado casado si tu pregunta es si pudo estar casado la respuesta es sí pero eso no tiene nada que ver con su divinidad ¿verdad? en mi opinión no a menos que uno considere la intimidad sexual en el matrimonio como algo pecaminoso pero mi respuesta es no Jesús podría haber estado casado ¿y podría haber seguido siendo el hijo de Dios? sí y ojos de la iglesia hubiera seguido siendo Dios y hombre Jesús hace muchas cosas muy humanas y eso no le despoja de su divinidad yo creo que su matrimonio no tiene nada que ver con su divinidad no obstante ni el doctor Vox ni el padre McBreen piensan que Jesús estaba casado dicen que la prueba más concluyente se encuentra en la Biblia uno de los primeros escritos que tenemos es del apóstol Pablo y gira en torno a su derecho a casarse el doctor Vox se refiere a la primera carta del apóstol Pablo a los corintios Pablo se queja porque quería casarse San Pablo pregunta ¿no tengo derecho a tener mujer como los hermanos de Jesús y como los otros apóstoles como Pedro? si Jesús hubiera estado casado habría preguntado ¿no tengo derecho a tener mujer como Jesús? pero no dice eso el novelista Dan Brown afirma que las pruebas de que Jesús y María Magdalena estuvieran casados son concluyentes ¿qué le hace pensar que estuvieron casados? en aquella época se hubiera mencionado la soltería de un joven judío hubiera sido prácticamente un pecado en el judaísmo del siglo I no hubiera podido estar soltero lo normal era casarse ni siquiera tenían una palabra en su vocabulario para hombre soltero Margaret Starbird es la autora de algunos de los libros en que Dan Brown se basó para escribir el código da Vinci pero no es experta bíblica ni teóloga los padres tenían que encontrar una novia para su hijo antes de que este cumpliera los 20 años por tanto en el judaísmo de la época hubiera sido algo insólito que alguien estuviera soltero sin embargo no está tan claro como Starbird y Brown quieren hacernos creer aunque habría sido poco común que un judío se quedara soltero en esa época no hubiera sido insólito como ellos dicen los manuscritos del mar muerto encontrados en estas cuevas del desierto de Jerusalén lo demuestran hablan de una comunidad de hombres jóvenes judíos que habían dedicado sus vidas a Dios y los manuscritos parecen decirnos que todos eran solteros y ascetas la cuestión del matrimonio de Jesús es muy interesante hubiera sido muy extraño que un hombre judío no se casara pero por otra parte tenemos datos de San Juan Bautista discípulo de Jesús vivía este en el desierto estaba casado hay una teoría que dice que quienes escribieron los manuscritos del mar muerto los ascetas esenios influenciaron a San Juan Bautista algunos de los esenios de Kingram eran solteros y al parecer tuvieron cierta influencia sobre San Juan Bautista Jesús y San Pablo por tanto ¿por qué no pudo Jesús ser asceta también? sin embargo Starbird habla de otras pruebas del Nuevo Testamento así que usted dice que aunque la Biblia no afirma abiertamente que Jesús estaba casado es algo que está cifrado en mensajes sí según Starbird hay que saber dónde encontrar estos mensajes en primer lugar en la historia del Evangelio sobre una mujer llamada María que unge los pies de Jesús con aceite y lo seca con su pelo Starbird sostiene que el ungimiento es idéntico a otros rituales antiguos de la región es un ritual propio del matrimonio el ungimiento del rey era un rito nupcial la recién casada tenía que ungir al marido y después iba con su marido a la cámara nupcial por tanto este antiguo rito litúrgico del que habla el Evangelio se celebra de la misma manera en toda la zona del Este pero la Biblia no dice que la mujer que unge a Jesús es María Magdalena habla de María de Betania Betania sería su lugar de nacimiento y que actualmente es a la Zaria a las afueras de Jerusalén bastante lejos de Magdala y del mar de Galilea según Starbird María de Betania es María Magdalena sostiene que el nombre de Magdalena no se refiere a su lugar de nacimiento sino que es una especie de título usted cree que María de Betania es María Magdalena la llamaban María la Magdalena y sabe por qué la llamaban la Magdalena bueno para empezar Magdala significa torre y también lugar alto elevado era como decir Catalina la Grande con este apelativo la llamaban la grande o la elevada por lo tanto creo que esta mujer no era de una localidad llamada Magdala ¿por qué está tan segura? porque la localidad de Magdala no se llamaba así en la época de Jesús sin embargo cuando preguntamos sobre ello a los arqueólogos israelíes lo contradijeron nos dijeron que la localidad de Magdala existió en el siglo I en la época de María y Jesús no obstante Margaret Starbitt comentó algo muy misterioso en el Evangelio según San Juan María Magdalena llora sola cerca de su tumba cuando es sorprendida por alguien que resulta ser Jesús resucitado ella lo llamó y él le dijo no me toques según parece porque todavía se encontraba en un estado entre la vida y la muerte María Magdalena quería abrazarle y él le dijo no me toques todavía no he ascendido al reino de los cielos es decir había entrado en una nueva forma de existencia esta escena ha sido representada una y otra vez por artistas occidentales bajo el título de no le mi tangere que significa no me toques pero las versiones más antiguas de los evangelios escritos en griego dicen algo diferente en la versión griega dice no te aferres a mí un verbo que denota mucha más intimidad es decir ella le está abrazando y él le está diciendo no te aferres a mí y ese tipo de abrazo hubiera sido poco común de no tratarse de un matrimonio ¿verdad? sí porque existían muchos tabúes sobre las mujeres que tocaban a hombres que no eran sus maridos por eso fue un escándalo pero Darrell Bock afirma que eso no indica que Jesús y María Magdalena estuvieran casados simplemente representa su devoción hacia él sin importarle lo que la gente pudiera pensar de ella la mayoría de expertos con los que hablamos están de acuerdo con Darrell Bock pero hay quien piensa que la escena del jardín sugiere una relación íntima entre María Magdalena y Jesús no era devoción quería abrazarle y no hay nada malo en ello de hecho si alguien encontrara pruebas concluyentes de que Jesús estaba casado se demostraría que su mujer hubiera sido María Magdalena la noche en que murió Jesús reunió a las doce personas más cercanas a él aquí en Jerusalén para su última cena siglos después Leonardo da Vinci pintaría esta escena como nadie lo había hecho antes un cuadro dramático que mostraba a Cristo en la tarde de su ejecución revelando que uno de sus discípulos lo traicionaría pero ocultó Leonardo en este cuadro un mensaje que ha pasado desapercibido a lo largo de los años pista sobre una relación con una mujer a la que la historia ha tachado de prostituta María Magdalena me empecé a interesar por María Magdalena y Leonardo da Vinci hace 15 años cuando un profesor mío empezó la clase enseñándonos una diapositiva de la última cena un cuadro que yo creía entender bastante bien y nos habló de una omisión bastante evidente la ausencia del cáliz de Cristo se rumorea que el cáliz que según la Biblia Jesús utilizó esa noche es el santo grial la reliquia perdida que al parecer está escondida en Europa desde hace siglos por alguna razón Leonardo da Vinci había omitido deliberadamente el cáliz donde los discípulos supuestamente bebían vino entonces no hay cáliz no no hay cáliz mi profesor creía que el santo grial si estaba en la última cena de Leonardo da Vinci nos dijo que si mirábamos a la derecha de Jesús veríamos el santo grial que en realidad era María Magdalena Da Vinci vivió en Florencia en el siglo XV una ciudad de controvertidos genios Botticelli Miguel Ángel y Da Vinci que era conocido por la sutileza de su pintura y por sus ideas poco convencionales era bastante excéntrico le encantaba pasearse con ropa de terciopelo abrigos de terciopelo algo muy poco común en esa época no pasaba desapercibido por las calles ¿verdad? no por supuesto que no su aspecto era algo extravagante pero también imponía respeto porque era un gran intelectual muy culto ¿qué clase de persona era? ¿cómo era su personalidad? es difícil de decir pero llevaba una vida muy muy recluida era un intelectual muy comprometido pero desafortunadamente no sabemos demasiado sobre su vida porque en su época no se escribió mucho sobre él sabemos de él por los cuadernos que empezó a escribir a la edad de 30 años existen miles de páginas cubiertas con sus escritos planos observaciones descripciones y cálculos los historiadores sostienen que estos cuadernos no dicen nada sobre María Magdalena pero si dicen que da Vinci tenía todo tipo de creencias poco comunes para su tiempo estaba convencido de que los hombres podían volar cinco siglos antes de la invención del avión hay una cita muy buena sobre da Vinci que dice fue un hombre que despertó de un profundo sueño para descubrir que el resto del mundo continuaba durmiendo es precioso fue un alquimista un matemático un arquitecto un inventor un hombre muy avanzado para su época y se enfrentó al desafortunado desafío de ser un científico en una época de profundo fervor religioso una época donde la ciencia era sinónimo de herejía ¿y cree que era el tipo de hombre que ocultaría información en sus cuadros? por supuesto porque vivía en una época en la que esa información no se podía airear no se podía hablar de temas contrarios a la iglesia Dan Brown cree que da Vinci escondió en su arte lo que no escribió en sus cuadernos y que utilizó su sutil estilo para transmitir sus verdaderas creencias cuando miro la Yoconda veo una perfecta fusión de un hombre y una mujer y eso era lo que él quería transmitir ¿qué quiere decir? ¿por qué dice eso? porque es una imagen muy andrógina no está claro que sea una mujer Leonardo da Vinci era un artista lo suficientemente habilidoso como para erradicar si hubiera querido cualquier rasgo distintivo de la sexualidad del sujeto o más bien del género del sujeto cuanto más aprendo de da Vinci más perfido que es el tipo de hombre que nos contaría esta historia de una manera muy reservada en 1495 Leonardo da Vinci empezó a pintar la última cena en el reflectorio de la iglesia de Santa María de la Gracia en Milán ¿qué me puede decir de la última cena? hay una teoría que afirma que la figura que está junto a Jesús que se parece a San Juan es en realidad María Magdalena la persona sentada junto a él es una mujer y no un hombre y si se tratara de un hombre sería un hombre muy afeminado San Juan siempre aparece con un aspecto muy afeminado ¿por qué? porque es joven un joven imberbe en la mayoría de las representaciones de la última cena San Juan está dormido sobre la mesa o sobre el pecho de Cristo según la Biblia y el Evangelio según San Juan por tanto si fuera María Magdalena ¿dónde está San Juan? había doce apóstoles doce hombres al lado de Cristo entonces ¿ha sido eliminado San Juan y reemplazado por María Magdalena? no tiene sentido ¿cree que es posible que la figura que aparece junto a Jesús sea una mujer? no, claro que no ¿parece una mujer? a mí no me lo parece ¿por qué piensa así? porque tiene el aspecto de un hombre joven no tiene senos y el hecho de que tenga el pelo largo no significa nada porque también tiene el pelo largo Cristo y Santiago con los brazos extendidos y la figura de la izquierda también tiene pelo largo sin embargo las caras de las otras figuras sí son masculinas pero la de San Juan es muy afeminada en la mayoría de las representaciones de la última cena en Florencia aparece como un hombre muy joven si lo miras detenidamente está claro que se trata de una mujer entonces ¿por qué muchos historiadores de arte descartan totalmente esta posibilidad? porque creo que vemos lo que nos han enseñado a ver y también ve relevancia en la disposición de sus cuerpos en forma de V sí, claro los cuadros son simbólicos por naturaleza la V era el símbolo de la femineidad mucho antes de la época de Da Vinci y en el cuadro simboliza el útero lo femenino tan solo un destacado historiador nos dijo que creía desde hacía mucho tiempo que la figura que aparece junto a Jesús era una mujer en 1979 yo dije lo mismo de hecho es uno de los expertos en Da Vinci más destacados del mundo estamos ante una copia de la última cena Pedretti cree que la obra de uno de los mejores expertos en el tema puede demostrar que la figura es una mujer y justo debajo hace un retrato femenino del apóstol San Juan el estudiante terminó haciendo un retrato basado en la figura que está sentada junto a Jesús en la última cena de Da Vinci esto es lo que hemos visto antes el mismo tipo de pelo un pelo rizado muy bonito está claro que no se trata de un hombre no se trata de un cuadro cualquiera se trata de la última cena se trata de quien estaba presente la noche antes de que Jesús fuera crucificado el hecho de que alguien tan culto y avanzado como Leonardo Da Vinci por alguna razón pusiera a María Magdalena en el centro de este momento tan importante de la historia significa que fuera una ironía o que supiera cosas que nadie sabía sin embargo si Da Vinci sabía algo sobre María Magdalena que la mayoría de la gente no sabía quien le dio la información el código Da Vinci sugiere que perteneció a una sociedad secreta que transmitió esta peligrosa información de generación en generación a principios de los años 60 se descubrieron una serie de documentos en las estanterías de la biblioteca nacional francesa conocidos como los expedientes secretos o les dossiers secrets y no se sabe cómo llegaron hasta allí los documentos se refieren en muchas ocasiones al priorato de Sion y a una serie de grandes maestres de dicho priorato a lo largo de los siglos entre ellos se encontraban algunos de los artistas y pensadores más famosos de occidente Isaac Newton Botticelli y también Leonardo Da Vinci Carlo Pedretti quedó fascinado porque se sabe muy poco sobre los últimos años de Da Vinci excepto que se trasladó a Francia Pedretti ha buscado pruebas que demuestren que Da Vinci perteneció al priorato secreto de Sion encontré algunas conexiones bastante verosímiles y quise llegar al fondo del asunto pero no pude llegar a ninguna parte todavía continúa buscando si Da Vinci formó parte de una sociedad secreta que tenía información sobre María Magdalena y Jesús ¿qué tipo de sociedad era y dónde consiguió la información? puede que la respuesta esté en las leyendas que circulan por el sur de Francia El código Da Vinci es un libro de ficción donde se produce un asesinato aquí en el Louvre el museo de arte más famoso de París encuentran un cadáver cerca de la obra maestra de Leonardo Da Vinci la Gioconda una tensa persecución de noche por las calles de París el asesinato podría estar relacionado con una sociedad secreta que podría destruir a la iglesia católica y Leonardo Da Vinci formaba parte de un misterioso grupo llamado el Priorato de Sion que conocía el secreto y lo transmitió a unos cuantos generación tras generación en la novela las pistas están escondidas en París Londres e incluso en un santuario de Escocia la capilla de Roslin el secreto que Jesús estaba casado con María Magdalena que le dio un hijo y que trajo a ese hijo aquí al sur de Francia tras la crucifixión de acuerdo con esta teoría los descendientes de Jesús se casaron con los merovingios los primeros reyes franceses el autor del libro sugiere que la línea de sangre de Jesús y María corre por las venas de ciertas familias europeas de la actualidad en su libro dice que Leonardo Da Vinci formó parte de una sociedad secreta que sabía que María Magdalena era la esposa de Jesús ¿verdad? cierto y que María Magdalena pudo haber engendrado un hijo comenzando así una línea de sangre correcto ¿de dónde sacó esa idea? ¿qué le llevó a apoyar esa teoría? esa información lleva rondando bastante tiempo y se han escrito muchos libros al respecto sobre la teoría que relaciona al priorato de Sion con los merovingios decidimos examinar las fuentes y los libros de los que Brown nos había hablado y descubrimos que no hay pruebas de ningún hijo o de ninguna línea de sangre por ninguna parte pero sí existen leyendas que confirman algunas ideas encontradas en la novela de Brown que dicen que María Magdalena huyó a Jerusalén tras la crucifixión de Jesús y terminó en Provenza al sur de Francia su familia y amigos la ayudaron a escapar de Jerusalén por el peligro que corría al ser madre la llevaron a un lugar seguro y ahí comienzan las leyendas que dicen que llegó en barco a la costa de Francia trayendo consigo el santo grial Margaret Starbird ha escrito varios libros en torno a la leyenda que dice que María Magdalena Lázaro su hermana Marta y dos primos de la Virgen desembarcaron cerca de esta localidad que hoy se llama Le Saint-Marie de la Mer o las Santas Marías del Mar en su honor tres primos de la Virgen María perseguidos en Palestina zarparon en un barco sin vela ni remos tras un viento temporal llegaron a la costa sureste esta es la versión de los lugareños no la de la Biblia sin embargo el código da Vinci se basa en ella ¿qué puedo averiguar sobre la leyenda de María Magdalena en el sur de Francia? en realidad esa es la parte más sólida de la novela todo el mundo te cuenta la misma historia que es que María Magdalena viaja al sur de Francia con su hija Sara a la que cría allí nadie pudo confirmarnos esto en Le Saint-Marie de la Mer pero descubrimos que la leyenda dice que cuando las Marías y Lázaro llegaron llevaban una niña de piel morena con ellos su nombre era Sara pero nadie confirma que fuera la hija de María otra historia sostiene que era una sirvienta egipcia que llegó a Francia en barco se dice que se trataba de una adolescente en la actualidad se la conoce como Santa Sara y es especialmente venerada por los gitanos que se consideran expertos en su historia tenía 17 años y solía cabalgar por esta zona salvando las vidas de todos los niños enfermos incluso los gitanos no creen que se tratara de la hija de María Magdalena ni de Jesús eso es un sacrilegio y no se deben decir ese tipo de cosas sobre Jesús Jesús nunca estuvo casado con nadie y Santa Sara era egipcia una sirviente egipcia no 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 yo nunca he oído nada parecido uno no podría ser cristiano si creyera ese tipo de cosas no eso no es lo que tenemos entendido aquí eso es un invento de los americanos pero aunque no encontramos pruebas de que María Magdalena tuviera un hijo los lugareños sostienen que sí estuvo en un lugar del sur de Francia una de estas historias nos llevó hasta ese lugar una región llamada Languedoc tiene que ver con las leyendas del misterioso santo Grial el Grial se ha asociado con el cáliz que Jesús utilizó en la última cena y que después se utilizaría en la cruz para recoger las gotas de su sangre lo sacaron clandestinamente de tierra santa y lo escondieron en Europa durante siglos la teoría que vinimos aquí a investigar dice que el recipiente que llevaba la sangre de Jesús se escondió en Francia pero no era un cáliz las primeras leyendas dicen que María Magdalena trajo el santo Grial a Francia todas las leyendas e historias sobre los caballeros con armaduras relucientes que recorrían Europa en busca del santo Grial sostienen que María Magdalena trajo a Francia el recipiente sagrado que una vez llevó la sangre de Cristo está diciendo que el santo Grial es en realidad creo que el recipiente sagrado que una vez llevó la sangre de Cristo fue María Magdalena ella fue el recipiente de su propia familia ¿piensa que el santo Grial es María Magdalena? sí ¿dónde surgió esta idea? todo lo que se ha dicho y escrito está basado en mi trabajo Henry Lincoln es un escritor cuyos libros son una de las fuentes principales de la historia del código da Vinci la hipótesis que hemos presentado es que María Magdalena la esposa de Jesús cuando vino a Francia trajo consigo el santo Grial que era en realidad su útero era la sangre de Jesús ¿eso es lo que cree? ni lo creo ni lo dejo de creer simplemente es una hipótesis en 1980 Lincoln y dos colegas más escribieron un libro en el que reconstruyeron todas las historias en torno a María Magdalena y también otras leyendas francesas presentaron una historia en la que María Magdalena no sólo estaba casada con Jesús sino que sus descendientes se casaron con los reyes franceses que gobernaron esta parte de Francia durante la dinastía Merovingia los Merovingios tienen una historia muy extraña en cuanto a sus orígenes la madre del primer Merovingio fue fecundada por una criatura marina un pez es decir uno de los primeros símbolos de Jesús a ver voy a intentar resumir lo que creo haber entendido la primera reina Merovingia fue fecundada por una criatura marina dicha criatura podría simbolizar a Jesús por tanto la línea de sangre Merovingia sería la de Jesús sí, sí tiene razón en algo el primer símbolo de Jesús fue un pez sin embargo ¿se basa la teoría sobre la descendencia de Jesús en el sur de Francia en esto? ¿no sería más lógico decir que María Magdalena fue fecundada por Jesús? no porque nuestra ortodoxia no acepta que Jesús pudiera haber estado casado ¿era peligroso hacer este tipo de afirmaciones? este tipo de afirmaciones siempre han sido peligrosas la iglesia siempre ha reaccionado con violencia ahí tenemos el ejemplo de la Inquisición Lincoln y sus colegas también examinaron ciertos documentos extraños que aparecieron en la Biblioteca Nacional de Francia a principios de los años 60 los expedientes secretos o le dossier secrets en ellos se encontraron infinidad de referencias a una organización llamada el Priorato de Sion que se remonta a la Edad Media y la época de las Cruzadas así que el Priorato de Sion se estableció para proteger a los descendientes de Jesús los merovingios eso es muy bien lo has acertado así Lincoln llegó a la conclusión de que los nobles descendientes de Jesús de esta zona fueron los fundadores del Priorato de Sion así mismo cree que crearon un brazo armado los caballeros templarios que lucharon en las Cruzadas las pistas que demuestran esto son las famosas historias románticas de la Francia medieval y que hoy conocemos como las leyendas del rey Arturo y el Santo Grial los caballeros templarios son descritos como los guardianes del Santo Grial y además son también los protectores de la familia real creo que los guardianes del Grial eran originariamente los caballeros templarios de hecho la historia medieval de Parsifal cuenta que estos caballeros templarios eran los guardianes de la familia del Grial pero no dice quien era la familia del Grial en unos minutos quienes fueron los caballeros templarios guardaban un poderoso secreto por supuesto que creo que María Magdalena fue una figura mucho más importante de lo que nos han hecho creer y el Santo Grial es una metáfora de ella misma en primer lugar porque hasta ahora no se podía hablar de estos temas abiertamente era muy arriesgado y por eso se tenían que utilizar metáforas Dan Brown es el autor del libro de gran éxito de ventas El Código Da Vinci basado parcialmente en otro libro de investigación que salió al mercado a principios de los años 80 y que se titulaba Holy Blood Holy Grail fue un libro muy controvertido porque entre otras cosas especulaba con que Jesús y María Magdalena estaban casados tenían un hijo y con el secreto de la descendencia de Jesús protegido durante siglos por una sociedad secreta cuyo brazo militar eran los caballeros templarios desde el punto de vista histórico conocemos algunos hechos sobre los caballeros templarios para empezar fueron una verdadera orden de caballeros durante las cruzadas los fundadores fueron un puñado de nobles franceses algunos de los cuales estaban relacionados entre sí los caballeros templarios eran una orden de monjes guerreros una idea extraordinaria ya que los guerreros matan a la gente los monjes en general no tenían la esperanza cuando se convirtieran en mártires de que sus pecados fueran perdonados y de ir directamente al reino de los cielos a principios del siglo XII los caballeros templarios llegaron a Jerusalén al principio eran solo nueve pero al poco tiempo aumentaron en número y se convirtieron en un grupo muy adinerado y poderoso incluso el papa les concedió privilegios especiales se alojaron alrededor y debajo del cuartel general cristiano construido en un lugar que fue un templo judío siglos antes en tiempos de Jesús se rumoreaba que los templarios habían encontrado algo debajo de las estructuras en una zona subterránea conocida como los establos de Salomón se decía que habían encontrado y llevado a Francia una especie de tesoro la teoría es que esos documentos eran contrarios a la historia de Cristo divulgada por la iglesia los caballeros templarios se extendieron durante 200 años hasta que fueron acusados por el rey Felipe de Francia de herejía fueron torturados y ejecutados por la policía del Vaticano la Inquisición Dígame qué le hace creer que encontraron documentos debajo del templo de Salomón que afirmaban que Jesús estaba casado con María Magdalena no encuentro otra explicación para que estos caballeros se hicieran tan poderosos de repente y después fueran tratados por el Vaticano de esa manera tan brutal la iglesia intentó desesperadamente hacerse con los documentos que ellos habían encontrado otros expertos que han pasado años estudiando a los caballeros templarios piensan que esta teoría es ridícula Humberto Eco ha escrito varios libros relacionados con el tema entre los que se encuentra el nombre de la rosa tiene una habitación entera en su casa a la que llama la biblioteca de las teorías equivocadas ¿es cierto que los caballeros templarios encontraron algo debajo del antiguo templo de Salomón de Jerusalén que era tan valioso que dinero dinero ¿encontraron dinero? dinero ¿no eran documentos que utilizaron para hacer chantaje? no tenemos pruebas que lo demuestren pero sí que sabemos que hicieron mucho dinero de hecho los templarios llegaron a tener tanto dinero que se convirtieron en los banqueros de Europa muchos expertos piensan que acabaron con los templarios no porque tuvieran un secreto que amenazara al Vaticano sino por la avaricia del rey Felipe de Francia en dos siglos se hicieron enormemente ricos y esa riqueza llamó la atención de Felipe el Hermoso de Francia a principios del siglo XIV ya había atacado a los judíos y a los lombardos por su dinero y en 1307 se propuso hacer lo mismo con los templarios Felipe el Hermoso de Francia tenía muy buenos motivos tenía deudas y necesitaba dinero desesperadamente al parecer debía mucho dinero a los templarios en 1307 el rey Felipe les acusó de cargos increíbles y grotescos blasfemia por orinar sobre una cruz maldecir a Cristo en fin cosas increíbles los templarios eran muy ortodoxos no eran herejes por eso los cargos fueron tan extraños se trataba de mentiras porque no podían acusarlos de nada más y nadie sospecharía que el rey de Francia fuera el responsable de esas mentiras así desaparecieron los templarios y su dinero ha habido siempre mucha especulación sobre si encontraron ese tesoro en Jerusalén y sobre si lo escondieron en alguna parte antes de su desaparición lo que si sabemos con seguridad es que libraron su última batalla aquí en las colinas y valles de Languedoc al norte de España hay quien dice que esta zona guarda muchos secretos Margaret Starbert cree que esos secretos están relacionados con María Magdalena muchas iglesias fuentes etc llevan su nombre y es incluso la patrona de las viñas de esta parte del sur de Francia en su opinión hay pruebas concluyentes en las filigranas de algunos manuscritos de la edad media el león de Judá el león de Judá es el rabo es muy raro es el símbolo merovingio según Starbeard es el símbolo de la línea de sangre de los reyes merovingios ¿qué quiere decir exactamente? bien esta es una filigrana del siglo XV y el león de Judá era uno de los títulos de Cristo de hecho el apocalipsis lo menciona tiene una corona merovingia en el rabo por tanto es una filigrana herética ¿por qué herética? porque la iglesia niega que Cristo estuviera casado y que esta línea de sangre exista es cierto que el sur de Francia era un hervidero de movimientos heréticos a principios de la edad media grupos como los templarios eran perseguidos y asesinados por tener diferentes opiniones a la iglesia católica romana se ha sugerido que en el caso de los templarios fue porque guardaban un peligroso secreto las ruinas del castillo de Montseguer en el sur de Francia son un recordatorio de esos grupos los cátaros cuyo nombre significa puro en griego se fundamentaban en revelaciones personales y no en instrucciones transmitidas por las autoridades religiosas de la época considerados herejes por la iglesia católica la única información que queda sobre ellos es la de los archivos de la inquisición en 1244 en la masacre de Montseguer quemaron vivos a más de 200 herejes tras el asedio a principios del siglo XIII se libraron infinidad de batallas en el sur de Francia los cátaros libraron una última batalla pero al final fueron quemados en la hoguera en Montseguer Margaret Starbeard cree que fue consecuencia de una creencia secreta sobre María Magdalena los historiadores expertos en ese periodo no están de acuerdo con esto me temo que ocurrió justamente lo contrario los cátaros acusaban a las mujeres de ser demonios porque tenían niños según sus propios escritos creían en dos principios el mal es físico y el bien espiritual por tanto pensaban que todo lo físico todo lo relacionado con el cuerpo era maligno así las mujeres representaban el mal en la teología cátara porque eran las que perpetuaban la vida y continuaban capturando espíritus y cuerpos malignos la verdad de sus creencias desapareció con ellos hemos hablado con algunos de los autores de los libros en los que se basó el código da Vinci y comprendimos que había desarrollado una teoría basada en información incompleta sobre lo que verdaderamente ocurrió en la edad media sobre los templarios y su tesoro la herejía de los cátaros etc según esta teoría la iglesia creía que estas personas compartían un secreto que transmitían a través de sus historias y por eso los perseguían bueno la inquisición se creó en parte para terminar con estas personas recuerden que se trata de una teoría una teoría apoyada por solo unas cuantas personas más aparte de Margaret Starbill a los seres humanos les gustan las leyendas y generalmente la gente quiere saber más cosas y entonces se empiezan a exagerar con el tiempo y la realidad se va apareciendo cada vez menos a la leyenda y llega un momento en que no se sabe cuál es la realidad y cuál es la leyenda esta región fue el escenario de una serie de extraños y misteriosos eventos a finales del año 1800 un sacerdote pobre llamado padre Berenguer Saunier se hizo cargo de la derruida iglesia de la Magdalena en un lugar llamado René de Chateau al parecer el padre Saunier estaba reparando el altar cuando encontró una especie de tesoro al igual que los caballeros templarios y los cátaros se hizo rico reconstruyó la iglesia y la decoró con extraños ornamentos y se convirtió en un hombre muy poderoso mucha gente famosa vino a visitarle como Enma Calvé una conocida cantante de ópera francesa también Claude Debussy el compositor francés dicen que vinieron aquí aparte la famosa cantante de ópera y el compositor Claude Debussy también vino el archiduque de Habsburg sí de repente comenzó a moverse en círculos muy selectos al parecer el padre Saunier amplió su casa y contrató a una ama de llaves ella se trasladó a su casa cuando tan solo tenía 18 años y cuidó de él el resto de su vida era muy joven y muy hermosa y cuando un obispo local intentó trasladar al padre Saunier a otra parroquia las autoridades del Vaticano intervinieron de forma misteriosa para protegerle yo los conocía pero no sé qué ocurrió exactamente ¿dijo alguna vez el padre Saunier de dónde sacaba el dinero? no nunca nos lo dijo no era tan tonto evidentemente se dice que el padre Saunier tuvo algo que ver con el tesoro secreto que los templarios trajeron de Jerusalén durante las cruzadas un secreto sobre Jesús María Magdalena y su descendencia otra versión de la historia es que cuando el padre Saunier murió dejó su fortuna a su ama de llaves y confidente Marie y algunos años después cuando el gobierno francés pidió explicaciones sobre la procedencia de esa fortuna Marie las quemó ya sé que nadie lo sabe pero ¿cree que uno de esos documentos fue lo que le hizo tan rico de repente? estaban escritos en latín antiguo y estoy seguro de que encontró información muy importante ¿cree que esos documentos tenían algo que ver con María Magdalena? creo que sí creo que esos documentos tenían que ver con María Magdalena y aunque no hay pruebas que lo demuestren yo lo veo muy claro al parecer Brown está más convencido que el hombre que popularizó la teoría ¿usted cree que el padre Saunier encontró los pergaminos secretos bajo el altar? por supuesto que no ¿qué cree que pasó entonces? no creo ni dejo de creer nada ni sé ni dejo de saber ¿entonces no sabe? no, no sé ¿hay alguna parte de la historia verdadera? no lo sé mucha gente piensa que lo sabe leen lo que yo he escrito y creen que lo saben no se dan cuenta de que siempre escribo esas historias en condicional y siempre empiezo con se dice en unos minutos le revelaremos si Jesús y María Magdalena tuvieron un hijo y si la línea de sangre sobrevivió hemos venido al sur de Francia para investigar algunas afirmaciones que se hacen en la polémica novela del código da Vinci como que María Magdalena y Jesús tuvieron descendientes que se casarían con los primeros reyes cristianos de la zona los merovingios y que sus descendientes se emparentaron con familias de la nobleza que terminarían dispersándose por toda Europa y que esas familias formaron una sociedad secreta conocida como el priorato de Sion y crearon la orden medieval de los templarios como su ala militar y que entre los miembros del priorato se encontraban algunos de los pensadores más importantes de la historia de Europa en calidad de grandes maestres de su misteriosa organización pero ¿existió realmente el priorato de Sion? Entrevistamos a un gran número de historiadores y escritores y muchos de ellos se refirieron a este priorato como una mera invención no creo que lleguemos no creo que lleguemos a saberlo nunca no hay manera de saberlo de ellos se ha dicho desde que son pura invención hasta que se trata de una poderosa sociedad secreta que aún existe en Europa la idea de que el priorato existe tiene su mayor fundamento en aquellos extraños documentos de los que hemos hablado y que están guardados en la biblioteca nacional francesa los expedientes secretos nadie los había visto nunca hasta que aparecieron en 1966 contenían varios árboles de familia que tenían sus raíces en la nobleza francesa así como referencias a una sociedad secreta el priorato con maestres como Leonardo da Vinci cuya misión era proteger algún secreto desconocido hay muchas historias sobre Leonardo da Vinci durante siglos se ha teorizado tanto sobre la sonrisa de la Gioconda que sacarle ahora una conexión con un priorato de Sion no molesta a nadie sin embargo las primeras noticias sobre el priorato de Sion aparecieron tres siglos después de la muerte de da Vinci entonces no cree que el priorato de Sion existiera en la época de Leonardo no, no lo creo muchos expertos niegan la existencia de un priorato de Sion y el secreto de una línea de sangre sagrada se da cuenta de que el código da Vinci si lanza la teoría de que Leonardo da Vinci fue uno de los guardianes del secreto de que María Magdalena estuvo casada con Jesús y secretamente incluyó pequeñas pistas o historias en sus obras de arte más famosas bueno yo no sé lo que pensó o dejó de pensar porque no hay pruebas que lo demuestren no hay nada que sugiera que tuviese conocimiento alguno del priorato de Sion de la relación entre Cristo y la Magdalena ni de que transmitiese estos conocimientos en forma de códigos en sus pinturas pasé mucho tiempo en la biblioteca nacional de París y tuve acceso a la lista de los grandes maestres del priorato conocida misteriosamente con el nombre de Les dossiers secretes lo que me llamó la atención de esta lista de mujeres y hombres era que todos los pensadores que incluía eran personas muy adelantadas a su tiempo personas que pensaban de manera muy diferente y que de alguna manera rechazaban las normas de su época si esta teoría fuera cierta ¿dónde se encuentran ahora los descendientes de Jesús y María Magdalena? ¿qué ha sido del santo grial? En el código da Vinci el novelista se centra en una familia cuyo nombre también se menciona en los expedientes la familia Sinclair tras una ardua investigación conseguimos localizar a dos nobles escoceses residentes en Londres que afirmaban pertenecer a una rama de la familia Sinclair los Sinclair ¿cuál fue su reacción cuando empezaron a considerarle uno de los descendientes de Jesús y María Magdalena? pues no me afectó de ninguna manera no se siente la verdad es que no me he preocupado en buscar ningún halo de segunda mano si es lo que insinúa un antepasado de los Sinclair William Sinclair construyó una famosa iglesia la capilla de Roslin en Escocia que también aparece en el libro de Dan Brown como un lugar repleto de pistas sobre un poderoso secreto el de la importancia de María Magdalena nadie puede afirmar que Roslin sea un lugar místico o que el Santo Grial esté o haya estado alguna vez allí sin embargo allí dentro uno tiene la sensación de que algo muy especial estuvo escondido allí en algún momento a menudo se hace referencia a Roslin como la capilla del Grial que aparece en las leyendas del rey Arturo es una capilla repleta de motivos arquitectónicos con forma de cáliz hay 50 templos de Salomón serpientes de la sabiduría y en el techo se puede ver el que sigue siendo el romance más importante del Grial Parsifal el Parsifal original y se puede ver también a la paloma mirando hacia abajo Andrew primo de Niven Sinclair sostiene que el cuidado del Grial es una tradición de la familia Sinclair siempre han sido los guardianes de estos tesoros sagrados especialmente del Santo Grial y cuando hablamos de la teoría a los Sinclair su familia se emparentó con los descendientes de Jesús ¿verdad? sí pero cuando llegó a mí la sangre ya estaba muy diluida Niven Sinclair cree que en la capilla de su antepasado se pueden encontrar pistas sobre una relación especial entre Jesús y María Magdalena sobre la importancia de esta en la iglesia y su significado sagrado usted ha dicho que en la capilla de Roslin está representada María Magdalena sí ¿cómo está representada? aparece representada en el techo donde está la estrella de cinco puntas de Venus que enfatiza de nuevo el lado femenino entonces ¿hay una representación de María Magdalena o se trata solo de una estrella de cinco puntas? se trata de una estrella de cinco puntas entonces no es la figura de una mujer no, no es la figura de una mujer los dos Sinclair coinciden en que la iglesia trató de marginar a María Magdalena sin embargo Andrew Sinclair se muestra escéptico ante la idea de no ser descendiente de Jesús y María Magdalena no hay pruebas que demuestren la descendencia de María Magdalena y Jesús llegados a este punto pensamos que habíamos desenmarañado las leyendas en torno a María Magdalena en Europa y que habíamos dado con pruebas fascinantes aunque débiles sin embargo todavía nos quedaba un lugar por visitar en la Biblia existen muchas lagunas en las historias sobre la vida de Jesús la iglesia eligió cuatro evangelios que cuentan su historia en el Nuevo Testamento pero hubo otros evangelios otras historias escritas sobre su vida la iglesia ordenó destruir esos evangelios todos menos una copia que permaneció escondida en Egipto hasta hace unos 50 años durante muchos años la iglesia intentó conseguir y destruir los manuscritos de Nakhamadi que cuentan una historia alternativa sobre Jesús y María Magdalena los historiadores creen que estos documentos fueron escondidos por un monje de un monasterio cercano a finales del siglo IV por esas mismas fechas el obispo de Alejandría ordenó su destrucción los historiadores creen que si la iglesia se esforzó tanto por destruir esa información es porque se trataría de algo verdaderamente explosivo se trata de el evangelio según Tomás el evangelio de la verdad y el evangelio según Felipe en otro lugar se encontró un fragmento de otro llamado el evangelio según María Magdalena también se los conoce como evangelios gnósticos los grupos que los escribieron al parecer tenían un conocimiento especial sobre Jesús pero decían estos textos que Jesús y María Magdalena estuvieron casados hay un pasaje en el que se deja claro que María Magdalena es la favorita de Jesús y que a menudo la besaba en la boca pero estos manuscritos están muy estropeados el evangelio según Felipe dice que los discípulos se muestran celosos porque Jesús besa a María Magdalena en la y luego hay un hueco en el texto en el que se podría insertar tanto la palabra boca como mejilla o frente es posible que Jesús amara a María de manera sexual el evangelio según Felipe se refiere a María Magdalena como la compañera de Jesús la palabra kioninos en griego puede significar compañera o pareja por tanto es posible pero no es seguro se cree que los cuatro evangelios del nuevo testamento fueron escritos varias décadas después de la muerte de Jesús pero existen dudas sobre cuándo fueron escritos los evangelios gnósticos lo que si sabemos con certeza es que de algunos de ellos ya se tiene constancia en el siglo segundo y que durante el cuarto la iglesia renegó oficialmente de ellos por tanto algunos estudiosos piensan que no deben tenerse en cuenta pero Lane Pagels no está de acuerdo con ello gracias a las pruebas de los manuscritos vemos que algunos son muy tempranos según Lane Pagels nos cuentan cómo era recordada María Magdalena por algunos de los primeros cristianos aunque hubiera habido una relación especial entre Jesús y María Magdalena esta no hubiera sido de carácter sexual Pagels cree que el lenguaje sobre los besos es simbólico pero también que hay pruebas que demuestran que María Magdalena era recordada como una figura poderosa en el evangelio según María Magdalena los seguidores más cercanos de Jesús Pedro Andrés y María están sentados juntos después de la crucifixión hablando Pedro le pide a María Magdalena que cuente a los discípulos cualquier cosa que el Salvador le hubiese contado y que ellos no supieran y para disgusto de Pedro María responde os contaré no sólo lo que no sabéis sino también lo que no os dijo y entonces les cuenta que ha visto al Señor y que le ha hablado Andrés protesta y dice no sé lo que pensáis los demás pero yo no la creo y Pedro interviene y dice bueno seguro que Jesús no amó a una mujer más que a nosotros entonces María empieza a llorar aunque a mí personalmente me hubiera gustado que no lo hubiera hecho pero llora y responde Pedro ¿crees que me lo he inventado? los expertos que piensan que estos evangelios gnósticos escribieron al menos un siglo después de Jesús afirman que no se pueden considerar como portadores de información real por ejemplo en el evangelio según Tomás Jesús descrito en la Biblia como progresista en lo referente a la mujer es de pronto retratado como machista a las mujeres les va a encantar esto los discípulos llevan a María Magdalena ante Jesús y le dicen Señor tenemos un problema María Magdalena es una mujer y las mujeres no pueden heredar el reino de Dios a lo que Jesús contesta no os preocupéis la convertiré en hombre esto es algo que Jesús nunca hubiera dicho por lo que se trata de un documento falso algunos de estos apócrifos cuentan historias de la infancia de Jesús sobre cómo era Jesús de niño lo describen recogiendo trozos de arcilla y haciendo pájaros con ella matando a sus amigos y perdía mientras jugaba y ese tipo de cosas afirmando así que utilizaba sus poderes divinos ¿de verdad dicen ese tipo de cosas? sí por eso digo que hay documentos que hablan de muchas tonterías de la infancia de Jesús incluso dicen que utilizaba sus poderes divinos para aterrorizar y dominar a sus amigos no se puede creer todo lo que dicen los evangelios se trata de historias que se han transmitido de forma oral por lo que no son precisas son piezas de un rompecabezas que están empezando a tener sentido ahora y juntando todas las piezas podremos saber quién fue realmente María Magdalena en el código en el código da Vinci María Magdalena es mucho más importante para Jesús de lo que nunca nos hubiéramos podido imaginar la novela afirma incluso que fue su esposa el autor se basa en unos documentos encontrados en Egipto alrededor de 1945 conocidos como evangelios gnósticos hice un gran trabajo de investigación y me di cuenta de que muchos historiadores pensaban que había más información otras historias de Cristo y de su relación con María Magdalena pero la historia de la Biblia es una historia parcial censurada y los evangelios gnósticos contendrían las partes que faltan como hemos dicho creemos que Brown está en lo cierto al afirmar que la iglesia censuró algunos escritos destacados expertos afirman que en los primeros siglos del cristianismo había muchos grupos que se autoproclamaban cristianos pero con puntos de vista radicalmente diferentes sabemos que en las primeras comunidades se escribieron muchos más que cuatro evangelios se dice que la iglesia prohibió los llamados evangelios o escritos religiosos de los grupos que no se adherían a lo que ellos consideraban doctrina ortodoxa 350 años después de la muerte de Jesús convertirse en cristiano sin contar con las doctrinas de la iglesia y el credo podía verse como un crimen al igual que hoy durante los primeros siglos del cristianismo la religión y la política estaban íntimamente ligadas y los que ostentaban el poder se valían de ello para imponer lo que creían era la voluntad de Dios libros como el evangelio según María Magdalena y el evangelio según Tomás y según Felipe fueron quemados y destruidos ninguno de los expertos que entrevistamos cree que la iglesia censuró estos evangelios por contener el secreto del matrimonio de Jesús la verdad es mucho más complicada se trata de un debate de doctrina teológica los líderes de la iglesia censuraron deliberadamente ese material y han seguido censurando otras informaciones que según ellos no conviene difundir los gnósticos perdieron la batalla del cristianismo con los nuevos textos egipcios encontrados hemos podido comprobar la diversidad del antiguo cristianismo hemos descubierto que aunque estos expertos no coincidan con Dan Brown en cuanto que los evangelios gnósticos cuentan que Jesús y María Magdalena estaban casados si coinciden en que María juega un papel fundamental en muchos de ellos el papel de María Magdalena en el evangelio según María es mucho más destacado que en los evangelios del Nuevo Testamento la tradición de una relación especial entre Jesús y María Magdalena es muy antigua algo que demuestran los nuevos textos egipcios descubiertos que se refieren a ella como la mujer más amada por Jesús o la discípula más amada también hay otras pruebas que demuestran que durante los primeros siglos después de Cristo María Magdalena era tratada con gran respeto por algunos grandes líderes cristianos no hace falta ir a los evangelios gnósticos para encontrar esas alabanzas a María Magdalena por ejemplo uno de los primeros cristianos afirmará que ella es la apóstol de los apóstoles y otro declararía que es el fundamento de la fe yo sigo en mis trece soy muy testarudo y sigo pensando que la importancia de María Magdalena ya está patente en el Nuevo Testamento y eso significa que es una figura importante en el cristianismo ya que se encuentra presente en tres de las descripciones de la resurrección fue testigo principal de la resurrección muchos expertos sostienen que María Magdalena se va haciendo cada vez menos importante en los escritos de la iglesia y que va siendo reemplazada por María la madre de Jesús ¿qué sucedió? una posible explicación es que fue una víctima más de la iglesia por su condición de mujer prueba de ello podría ser que 100 años después de Cristo un obispo del sur de Francia escribe que se enfurece con los grupos que permiten a las mujeres participar en la comunión tertuliano el primer gran escritor cristiano del norte de África escribe sobre las mismas fechas estas herejes que descaradas incluso se atreven con el bautismo y con la enseñanza pero no tienen ningún derecho esas son cosas de hombres nuestros escritos del siglo segundo describen a María Magdalena como una persona privilegiada y eso es algo muy peligroso para las jerarquías masculinas ya que entra en juego la atracción hacia las mujeres son seductoras o son el camino de la revelación deberíamos acercarnos a ellas o alejarnos de ellas un tema muy complicado en el año 200 hay una exclusión sistemática de la mujer las mujeres estarán excluidas de cualquier puesto de autoridad esta marginación de la mujer podría explicar que la importancia de María Magdalena disminuyera a lo largo de los años pudo ser algo deliberado acusarla de prostituta es una excusa excelente para acabar con la idea de que fuera una alabada discípula y maestra como historiadores no podemos decir cuáles fueron los motivos que llevaron a esto pero si podemos analizar los resultados acabar con la autoridad de la mujer en la iglesia en unos minutos nuestras conclusiones los libros de historia han sido escritos por los ganadores las sociedades o individuos que han conseguido sobrevivir o conquistar en todos los cuadros y vidrieras aparece Jesús con su túnica blanca su pelo largo su barba y rodeado por doce hombres así es como vemos a Jesús nuestra imagen de él hubiera sido muy diferente si apareciera con esposa e hijos pero ¿por qué? esta cuestión está relacionada con la opinión que tiene la iglesia sobre la sexualidad el cristianismo ha tenido una actitud muy enfermiza hacia la sexualidad si existieran pruebas que demostraran que Jesús estaba casado y tenía familia los principios de la iglesia católica se desmoronarían ya que a lo largo de los siglos ha predicado que la sexualidad no es algo demasiado bueno el código da Vinci ha desatado la imaginación de muchos lectores es una novela que afirma que Jesús y María Magdalena estuvieron casados que tuvieron un hijo que una destacada sociedad secreta guardó esa información a lo largo de los siglos que uno de sus grandes maestres fue Leonardo da Vinci y que este ocultó pistas de esta teoría en sus obras de arte es todo un fenómeno hay visitas guiadas que llevan a los turistas a los diferentes escenarios donde se desarrolla la historia haciendo uso de la literatura el autor del código da Vinci indaga en ciertos temas religiosos bastante espectaculares el éxito del libro se basa en un desequilibrio de géneros vienen muchas mujeres interesadas en cómo se ha representado la femineidad a lo largo de los tiempos al retratar a María Magdalena como la discípula mayor como la esposa de Jesús el libro ha sido acogido pero también rechazado por los lectores pero sobre todo ha impulsado todo un debate la única fuerza en el mundo que puede poner a prueba la fe es la apatía que la gente pierda el interés y no se trata de una teoría alternativa estemos o no de acuerdo es bueno que estemos debatiendo estos temas y también bueno para la religión comenzamos nuestra búsqueda de la verdad con una novela que afirma que Jesús estuvo casado con una mujer que supuestamente era prostituta sin embargo no hemos encontrado pruebas concluyentes de que Jesús estuviera casado ni de que tuviera un hijo tampoco hemos resuelto los misterios en torno al santo grial pero hemos aprendido mucho sobre Jesús y la mujer que fue tan importante para él casados o no se trata de una historia de amor porque hemos aprendido que María Magdalena estuvo mucho más cerca de Jesús de lo que pensábamos ¿por qué cree que su libro ha creado tanta polémica? por los misterios de la espiritualidad por el santo grial por los orígenes de las religiones ya que son temas muy profundos y muy interesantes y aunque uno esté o no de acuerdo con las teorías que existen no podemos ignorarlas como ha ocurrido durante muchos siglos si continuamos hablando de María Magdalena Jesús y la sexualidad nos olvidaremos de lo más importante que es que hace 20 siglos tuvimos un gran líder religioso llamado Jesús de Nazaret que acabó con los prejuicios culturales y entre sus discípulos y amigos más cercanos había mujeres que no se limitaban a servir té y limpiar para los hombres y que también eran verdaderas discípulas María Magdalena fue la portavoz de Jesús y de su evangelio al mismo nivel que los hombres a veces se nos presenta la religión como algo establecido e inalterable que se tiene que aceptar o rechazar pero estas tradiciones religiosas entre las que se encuentra el cristianismo son susceptibles de muchas interpretaciones y tenemos que asumir la responsabilidad que nos corresponde a la Gracias por ver el video.